Bueno, se me acaban de llevar el billete de tren Estoy ahora simplemente con el pasaporte de la visa, que no es poco Pero no tengo billete de tren y estoy aquí Se lo ha llevado la revisora Y ahora me dice que nada, que aquí puedo dormir y ya está Como me preguntan por el billete a ver que digo Pero bueno, bueno pues eso, voy a intentar dormir Ya veremos, ahora está ya no sé lo cómodo que es Vamos a intentarlo Vamos a intentar dormir arriba y a tomar por saco No está mal